Hola, buenas tardes. Bueno, agradecidos que nos acompañan el día de hoy, en el inicio de nuestra SUED Week. Si me escuchan, si alguien me confirma que me escucha. Perfecto. Pues nada, agradecidos porque nos acompañan el día de hoy, en nuestro inicio de nuestra SUED Week. Durante toda la semana vamos a estar conversando sobre las oportunidades de estudio que vamos a tener en Canadá, Malta, UK y Australia. Particularmente el día de hoy vamos a hablarles de Canadá. Pues bueno, Canadá es un país de oportunidades y bueno, tiene una gama de programas educativos súper interesantes. El día de hoy tenemos de invitada a Maru Fernández. Ella es representante del Humber College, una prestigiosa institución que está en Canadá. Y bueno, nos viene a hablar un poco también sobre las oportunidades que hay en el país, cuál es el proceso de admisión en el college, cuáles son los programas que se ofrecen tanto en el destino como en la universidad. Y bueno, darle una bienvenida a Maru. Maru, bienvenida. Y bueno, te doy la palabra para que arranques un poco y nos hables un poco sobre las oportunidades de Canadá. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio y por darme estos micrófonos, dirían por ahí, The Stage is Mine Now. Entonces, muchas gracias a todos los que se están conectando. De verdad espero que en esta presentación tratar de hacerles lo más dinámico posible y darles la información que necesitan para que empiecen a tomar la decisión correcta sobre por qué Canadá, porque Humber, que es lo que Canadá y Humber tienen para ofrecer a cada uno de ustedes que se están conectando el día de hoy. Así que muchas gracias. Y voy a empezar. Me gusta siempre empezar, soy muy visual yo, entonces voy a empezar con un video que dura un minuto y medio, donde podremos un poco más sobre Canadá y sobre Humber. Solamente como spoiler, que creo que no es tan spoiler, Humber College está ubicado en la ciudad de Toronto. Entonces, muchas de las imágenes que van a ver van a ser de Toronto para que se empiecen a visualizar estudiando allá. Así que voy a compartir mi pantalla. Ok, listo. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir porque no compartí audio. Entonces, eso es muy importante. Creo que están viendo mi pantalla ahora, ¿cierto? Sí, correcto, la vemos. Excelente. ¿Sí se escucha la audio? Se escucha, no, realmente no tiene buena calidad de audio. Bueno, quiero escribir un poco más sobre Humber College, sobre las instalaciones, sobre nuestros tres campos que tenemos en Toronto. Repito, para que se visualicen estudiando allá. Todo lo que están viendo aquí es 100% real, es tal cual están nuestras instalaciones. Campos del Norte, junto con más de nuestros laboratorios, una experiencia hands-on para nuestros estudiantes. Desde la que venida, hasta que se gradúan, tratamos de darle la mejor experiencia. Tenemos nuestros propios robots, lo que lo hace increíble para los laboratorios de la facultad de ingeniería. Y a Pai Sciences, nuestra propia estación de radio, teatro, para los que están interesados en el tema de salud. Nuestras propias cocinas, profesionales. Repito, todo lo que ven aquí, 100% real. Maru, el audio se escucha, pero un poco robótico. No sé si puedes dejar de compartir pantalla y volver, creo que por allí, porque al principio te escuchábamos, perfecto. ¿Vuelvo a compartir pantalla? Ahorita sí te escucho mejor. Ok, vuelvo a compartir pantalla. Ya no les voy a presentar el video para no tardarnos más tiempo, ni quitarles más tiempo. Lo que yo quería es que empezáramos y que se empezaran a visualizar estando en Canadá y estando en Hombra College. Así que, bueno, bienvenidos a este tour virtual, que es como yo siempre llamo a mis presentaciones para poder enseñarles un poco más de lo que tiene Hombra por ofrecer para ustedes. Hombra College, como lo mencioné al principio, estamos ubicados en la hermosa y cultural ciudad, multicultural ciudad de Toronto. Una ciudad que cuando yo elegí, que cuando yo estaba viendo mis opciones y elegí estudiar en Toronto, fue porque me ofrecía lo que yo más quería. Yo soy de México, yo soy de la Ciudad de México, por si no lo han notado en mi acento. Y Ciudad de México es una ciudad grande. Soy una ciudad de concreto, lo llamo yo. Y estaba en búsqueda de algo que me ofreciera similar, sin ser tan grande, sin ser tan caótico, seguro, y en el cual yo me pudiera sentir bien. Y eso me lo ofreció Toronto. Toronto, desde el primer momento en que yo llegué, fue una ciudad multicultural, una ciudad donde tenía 20.000 cosas por hacer, donde hay playa, donde hay parques, donde hay vida nocturna, hay museos, hay arte. Entonces, transporte público sencillo de poder utilizar. Entonces, para mí combinó lo mejor de todos los mundos, en una ciudad muy multicultural, donde nunca me sentí como extranjera, o porque mi acento latino me discriminaran o me hicieran sentir menos. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo elegir Toronto como primer destino, y en el cual en su momento yo fui a estudiar, y fui estudiante en esta hermosa ciudad. Después de ahí, el por qué elegir Humber, creo que hay muchos puntos importantes de los cuales destacar de Humber, y seguramente si ustedes están viendo diferentes opciones y colleges y programas e instituciones, etc., a veces se revuelven y es, bueno, pero ¿qué será lo mejor? Como yo siempre digo, lo mejor es lo que se adapte a tus necesidades, a lo que tú estás buscando, así como cuando buscamos un celular, unos dicen iPhone, otros dicen Samsung, ¿cuál es el mejor? Pues el mejor es el que se adapte a eso, a lo que tú estás buscando. ¿Qué es lo que tiene Humber? Tenemos el rate de empleabilidad número uno en Toronto, el 87% de nuestros estudiantes consiguen empleo dentro de los primeros seis meses de haberse graduados, y esto para mí es el top de todos los tops de por qué elegir Humber, porque cuando estamos pensando en un programa de educación superior, estamos pensando también en nuestro futuro profesional a largo plazo. Entonces, ¿cuál me va a dar estas conexiones? ¿Cuál me va a dar estas oportunidades de poder después conseguir con mis planes educativos, mis planes profesionales, perdón? Pues bueno, Humber tiene el rate de empleabilidad más alto de la ciudad de Toronto. Es un college que invierte mucho también en temas de investigación y por eso estamos rankeados en el número dos de los 50 mejores college para temas de investigación. Hay mucho trabajo en conjunto con empresas privadas, con empresas públicas, para poder crear y desarrollar nuevos programas, hacer nuevos programas de investigación y en los cuales también nuestros estudiantes puedan formar parte. Hoy en día tenemos más de 9 mil estudiantes internacionales, hemos crecido increíblemente con el tema de estudiantes internacionales, pero algo que yo destaco mucho de Humber es que en total tenemos una población estudiantil de más de 86 mil estudiantes, y de estos 86 mil, cerca de 9 mil representan estudiantes internacionales. Esto habla de que los estudiantes domésticos siguen eligiendo a Humber como su primera opción para continuar con sus estudios. Esto también habla de la reputación doméstica, no solamente internacional, sino que el mismo canadiense sigue eligiendo Humber para poder continuar con sus planes educativos. Tenemos estudiantes de más de 120 nacionalidades y esto representa lo que es Canadá, multiculturalidad, el hacer las oportunidades abiertas para no solamente una nacionalidad, no solamente un país, sino para más de 120 nacionalidades. Y aparte de todo, somos el college con mayor oferta académica, con más de 220 programas disponibles para ustedes. Entonces, muy probablemente, por ahí va a haber un programa que se adapte a estas necesidades que ustedes tienen, y más adelante voy a hablar un poco más sobre nuestras facultades y las posibilidades de programas a las cuales pueden aplicar. Algo que no mencioné, y eso me pasa muy común, hablo mucho. Entonces, dejen sus preguntas en el chat. Ahorita mismo no estoy viendo el chat, entonces, si están haciendo preguntas, no crean que los ignoro, simplemente al final, y una vez que haya terminado de hablar, prometo contestar y darles el tiempo para contestar todas estas preguntas. Así que vayan dejándolas en el chat conforme voy avanzando con esta presentación. Dentro de Toronto, como se los dije al principio con mi mini spoiler, Humber solamente tiene sede en Toronto. Y dentro de Toronto tenemos tres campus. El campus del norte, que está ubicado al norte de la ciudad. El campus de lecture, que está junto a las orillas del lago Ontario. Y en nuestro brand new campus, que es International Graduate School, el ITS, que está ubicado en el centro de la ciudad de Toronto. ¿Qué es la particularidad de cada uno de los campus? Todos son maravillosos, todos tienen lo necesario para que puedas continuar con tus estudios, con los laboratorios. Pero, en el campus del norte, el que está ubicado al norte de la ciudad, es uno de nuestros campus más grandes. Más de 22 mil estudiantes de tiempo completo. Tiene piscina abierta, spa, biblioteca, game center. Tiene, bueno, de todo para que no solamente esté enfocado en el tema académico, sino para que también tengan estos espacios de esparcimiento después de clases, que te quieras relajar si pasaste un examen muy difícil y te quieras ir allá. Bueno, hay diferentes opciones. Es hogar de The Barrett Center for Technology, que este es una expansión del campus del norte que está increíble. Una de las facultades en las que más destaca Humbert es la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Creo que por ahí vieron en el video fotos con robots y fotos de nuestros diferentes laboratorios. Pues, bueno, esta expansión y el hogar de Barrett Center es justo enfocado para los laboratorios de los estudiantes de eléctrica, mecánica, electromecánica, etcétera, donde tienen todo lo necesario para poder llevar a cabo sus clases. Me encanta cada vez que estoy ahí disfrutando de la experiencia como si fuera un estudiante más. Nuestro segundo campus es el campus de Lakeshore. Hermoso campus, 100% abierto, áreas verdes, mucho más clásico, si se dan cuenta, el campus del norte está lleno de tecnología. Este es mucho más clásico a las orillas del lago Ontario en verano. Es una hermosura pasear por este campus. Igual es un campus grande con más de 33 mil estudiantes. Ofrece todo lo necesario, spa, gimnasio, biblioteca, food court para que puedan tomar sus alimentos. Bueno, todo lo que se puedan imaginar lo van a tener ahí. En este campus se llevan a cabo programas de negocios. A quienes todavía no tienen el nivel de inglés lo pueden tomar acá. Advertising, marketing. Tenemos nuestra propia estación de radio que está en este campus. Así que los que quieren broadcast para televisión y radio, está esta estación. Bueno, todo lo necesario para que puedan vivir la experiencia. Y por último, y no por eso menos importante, el International Graduate School. Para aquellos enfocados en programas de posgrado, este es un campus exclusivamente para posgrados, exclusivamente para estudiantes internacionales, ubicado en el centro de la ciudad de Toronto. Es un campus mucho más ejecutivo, como si estuvieran en un co-working, porque obviamente el perfil de estudiantes son estudiantes con experiencia profesional, que están haciendo una especialización, que tienen otra mentalidad, completamente diferente a estudiantes de pregrado. Está ubicado en el centro de la ciudad de Toronto, porque Toronto es el centro financiero y de los negocios y tecnología de Canadá. Aunque no es la capital política, sí es el centro financiero y de los negocios. Entonces, grandes empresas tienen headquarters en Toronto, en downtown. Este campus ofrece solamente programas en negocios y tecnología, justo porque tienen este acercamiento con las empresas, donde pueden empezar a crear su red and working, hacer prácticas, tener este contacto. Tenemos mentores que van y hablan con los estudiantes para explicarles qué pueden hacer, darles consejos de cómo poder entrar al mundo laboral. Y bueno, de nuevo, esto es algo en lo que destaca Humber, ese ayuda y ese empuje que les dan para poder entrar al marco laboral canadiense, que es completamente diferente a lo que tenemos en nuestros países de origen. Y se los digo, y lo hablo desde mi experiencia, créanme que inclusive hacer una entrevista en un idioma que es completamente diferente, es que al primero puede ser aterrador, pero el contar con un apoyo de alguien y de una institución de renombre, como lo es Humber, para poder empezar es hacer ese camino profesional, hace que este proceso pueda ser un poco más sencillo. Repito, hablo mucho, entonces ustedes, y si hay algo que ya dije de más, adelante por favor, con toda confianza, díganme para por ahí, Maru. No, tranquila. No sé si hay un espacio para preguntas, pero yo tengo preguntas, entonces no sé si terminas. Si quieres, nos dejamos al final. Perfecto, perfecto. Vale, entonces ahí les van anotando y al final contestamos todas. Listo. Ventajas de estudiar en Humber, ya lo dije, el 80% de nuestro staff académico es part-time, siguen trabajando en la industria de la cual están impartiendo una clase, lo cual es ideal, porque ellos mismos empiezan a hacer su primer red de networking, ellos mismos a estudiantes potenciales los empiezan a recomendar, les empiezan a decir a dónde pueden aplicar, los ayudan mucho nuestros profesores por la gran experiencia que tienen, así que esa es una gran fuente de información. Son clases pequeñas, imagínate iniciar una nueva vida en Canadá en un idioma diferente y que tengas que entrar a una con 300 estudiantes y entiende lo que pudiste haber entendido, se vuelve mucho más complejo. Entonces una de las grandes ventajas es tener estas clases pequeñas y personalizadas. Un balance entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Creo que hoy en día no nada más se trata de la teoría, sino también de empezar a desarrollar estos soft skills que te van a poder ayudar a entrar al mundo laboral y esto es algo en lo que nosotros trabajamos mucho. Más de 20 clubs universitarios, más de 50 clubs de estudiantes, programas de tutorías, hay todo un ambiente para poder ayudar a nuestros estudiantes internacionales. Hoy en día tenemos un club que se llama Club Hispanoamérica, que toda la comunidad hispana se reúne y quienes llevan más tiempo ayudan a los que van llegando con consejos. ¿Cómo le hiciste para buscar un trabajo, para encontrar alojamiento, etcétera? Entonces se vuelve una gran familia junto con todos nuestros estudiantes. Opciones para poder hacer semestres, años académicos, prácticas laborales en el extranjero, hacerte todavía más global. Tú ya decidiste tomar esta experiencia de salir de Colombia y de irte a Canadá y iniciar este proyecto de vida. Pues hay quienes todavía pueden elegir el irte a Europa, a Australia, a Nueva Zelanda y hacerte todavía más global, que eso ayuda mucho al desarrollo profesional de los estudiantes. Y la gran maravilla que tiene Humber College para todos los estudiantes es todos pueden trabajar 20 horas a la semana mientras están estudiando. ¿Cuándo me refiero a todos? Todos los que estén inscritos en un college público designado, que tenga el número de designación por parte del gobierno como lo es Humber y que sean programas de educación superior. Eso es súper importante. Y aquellos, de nuevo, que estén inscritos en un college público y que se gradúen de un college público, son elegibles a aplicar a un permiso postgraduación por uno o hasta tres años. ¿De qué va a depender la duración? La duración de ese permiso postgraduación te lo van a dar dependiendo de cuánto duren tus estudios. Si eliges un programa de un año, el permiso postgraduación será de un año. Si eliges un programa de dos años, el permiso postgraduación será de dos o tres años. Y si eliges programas de tres o cuatro años, la duración máxima de este permiso postgraduación será de tres años. Entonces, esto es ideal. Y este es un gran beneficio que da Canadá. Porque no solamente se trata de que estudies y ya, sino que también te quedes en el destino y te desarrolles profesionalmente y empiezas a hacer un camino hacia migratorio, a lo mejor poder quedarte allá, aplicar a tu residencia permanente, después hacerte ciudadano canadiense, etc. Bueno, ya es un camino muy largo, pero el inicio de este camino hacia la migración o hacia buscar otras opciones fuera de nuestros países, esto es el inicio, iniciar con un programa de educación superior. Entonces, Humber College, repito, al ser un college público, da estos beneficios a todos nuestros estudiantes internacionales. Una gran oportunidad, claro está. ¿Qué opciones de programas tiene Humber? Ya Maru y yo, bueno, más bien yo, ya he hablado demasiado sobre todas las maravillas de Canadá y todas las maravillas que tiene Humber, pero ¿qué podemos estudiar ahí? Canadá es un país bastante interesante, con diferentes opciones y con un sistema académico bastante interesante. Por lo menos yo que soy de México, tenemos esta teoría de que terminas el bachillerato y del bachillerato vas de inmediato a hacer tu carrera profesional y después tu maestría. Canadá ofrece estas variaciones en las cuales no es tanto si tienes un título profesional, si tienes una maestría, si tienes un doctorado, repito, sino cuánta experiencia puedes traer al mercado y a la empresa a la que vas a estar trabajando. Y es por eso que tiene estas variaciones de programas en las cuales, después del bachillerato, tienes la opción de tomar certificados de un año, certificados muy cortos. Hay programas que son preparatorios hacia un camino más profesional. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor eres alguien que está interesado en diseño, pero el programa de diseño pide un portafolio y no tienes un portafolio porque en tu vida has hecho un portafolio. Entonces, hay un certificado de un año que te prepara en el tema artístico, en preparar tu portafolio, en hacer todo para después continuar con este camino profesional. Tenemos diplomas de dos años que son lo que nosotros llamaríamos en nuestros países o en Colombia que sería como un tecnológico. No me gusta hacer el comparativo a un tecnológico porque muchas veces, repito, en nuestros países de origen se oye como uy no, eso no me va a ayudar a hacer una carrera profesional o poder aplicar a puestos directivos, lo cual en Canadá, repito, no es el caso. Entonces, tengo muchos conocidos con diplomas y diplomas avanzados que tienen puestos ejecutivos hoy en día porque lo que hacen estos diplomas es prepararte de lleno a entrar al mundo profesional. Básicamente, lo que hacen es quitar estas áreas comunes que tomas en los primeros años y enfocarte de lleno en esos dos años a prepararte lo que necesitas para posterior continuar con tu programa. Tenemos diplomas avanzados de tres años y carreras profesionales porque eso también lo tenemos de cuatro años dependiendo del interés de cada estudiante. Después de los programas de undergraduate, lo que sigue y el siguiente tipo de programa que tenemos son los posgrados que son especializaciones que se hacen después del grado en diferentes áreas de estudio. Repito, más adelante voy a hablar de nuestras facultades. Habrá que ver, cada uno de ustedes tiene un perfil, tiene un objetivo, tiene ciertas ideas. Entonces, para eso entra todo el equipo de Estudio Union, que pueden contactarlos y que seguramente les van a ayudar a encontrar el mejor programa conforme al objetivo y a la experiencia o al historial que tengan y que puedan hacer este camino profesional y de vida en Canadá y con Humber College. Y después de los posgrados, pues bueno, seguirían las maestrías que al día de hoy Humber College no ofrece maestrías. Lo que ven en rojo son las credenciales o certificaciones que al día de hoy ustedes pueden postularse y pueden aplicar en Humber College. Todo esto suman los más de 220 programas que tenemos hoy disponibles para ustedes. Así que espero poder tener por ahí alguna opción que pueda aplicar para ustedes. Algo que nos hace característicos es que más del 95% de nuestros estudiantes graduados recomiendan Humber. Sabemos que la recomendación es muy importante porque no nada más se trata de que Maru se siente y aquí en su pantalla y nos explique todo y que está increíble, sino hablar también desde la recomendación. El tema de empleabilidad que es muy importante y que ya se los mencionaba al principio. Ahora sí, ¿qué puede estudiar en Humber? Porque seguramente ya oyeron todo y es maravilloso y están enamorados y espero que así estén enamorados de Humber. ¿Pero qué facultades tenemos disponibles? Tenemos la Facultad de Ingeniería y Applied Technologies que en la parte superior pueden encontrar un código QR, lo pueden escanear, pueden entrar a la facultad y pueden ver las diferentes opciones de programas. Aquí destacan las opciones que ya les mencionaba, el tema de mecánica, electromecánica, tenemos un Bachelor en Mechatronics, tenemos en sustentabilidad, energía sustentable, etcétera, hay diferentes opciones de programas a las cuales pueden aplicar y repito, la Facultad de Ingeniería y Applied Technology es una de nuestras facultades más grandes y donde la salida profesional hay bastante para los estudiantes que esto también es muy, muy importante. en nuestra Facultad de Health and Wellness que aquí podemos encontrar programas desde Biotecnología, Pharmacician Technician que es estos técnicos farmacéuticos, tenemos un programa en Here, bueno, las personas que ven el tema de auditivo de los aparatos auditivos, hay un programa bastante interesante con respecto a esto, de hecho, tenemos todo como un consultorio dentro del campus que ya está abierto al público, entonces nuestros estudiantes que ya están en los últimos semestres empiezan a atender a pacientes reales con todo este tema del tema auditivo, tenemos Biotecnología, Biomédica, en tema de Bienestar tenemos Spa Management, Food and Nutrition Management, tenemos, bueno, diferentes opciones que repito, ahí tienen el código QR para poder escanear, nuestra Facultad de Media and Creative Arts, que esto es a todos los creativos, a todos los que quieren ser, por ejemplo, Film and Television, Production, que es una de nuestras facultades más grandes y Canadá tiene un gran desarrollo profesional, no por eso, digo, siempre de los primeros países en tema de producción de películas y series, etcétera, es Estados Unidos, el segundo es Canadá y Toronto tiene uno de los festivales más grandes que es el Toronto Film Festival que se da a cabo en septiembre y ahí están todas las celebridades, entonces hay una gran salida profesional para aquellos que están interesados en esta rama, en Canadá, en específico en Toronto, también tenemos programas en música artísticos como actuación, como un Bachelor in Music, que este Bachelor in Music se me hace súper interesante porque no nada más es el tema artístico, sino también el tema de business, cómo me voy a vender y cómo voy a hacer de mi carrera artística un negocio, entonces esto es bastante interesante y bastante complejo, nuestra facultad, la otra estrella que es la facultad de business, obviamente en Toronto hay una gran salida profesional en todo lo que tiene que ver con negocios, así que podemos encontrar programas tan específicos como un golf management, programas tan generales como un business administration o international business, entonces hay una gran variedad de programas a los que van a poder aplicar, la facultad de social services o community services, que aquí podemos encontrar forensic, por ejemplo a todos los que se quieren hacer CSI, tienen un laboratorio increíble que parecen que recrean escenas de un crimen y los estudiantes los investigan, me encanta el poder estar por ahí, así que hay muchas alternativas a las cuales ustedes como estudiantes pueden aplicar. Esto es un breve resumen porque no puedo hablar de los 220 programas que tenemos, sino aquí el equipo de Estudio Union me va a matar y me va a decir Maru, ya cállate por favor, entonces repito, pueden contactar a todo el equipo de Estudio Union ellos son expertos en el tema, han enviado a muchos estudiantes a Humber y conocen a la perfección lo que ustedes necesitan como requisitos de admisión para poder aplicar y para poder hacer una aplicación exitosa y bueno, una historia de éxito en Humber College y en Canadá. Las oportunidades iguales, dime. Disculpo que te interrumpo, pero hay muchas personas que ven que solamente la portada es la presentación y no ven si estás presentando, yo la verdad como estaba presentando la pantalla pues gracias por hacérmelo saber voy a volver a compartir pantalla vale denme un segundo ¿lo ven? ahora sí ok bueno perdón a los que no vieron la presentación espero que solamente escucharme a mí no se haya vuelto esto muy aburrido estudiar en Humber College que es lo que hace Mónico perdónenme que socios con diferentes empresas con las que tenemos convenio en las cuales los estudiantes pueden aplicar aquí encontrar una lista la verdad es que es muy pequeña a la gran cantidad de empresas con las que tenemos convenio trabajan los estudiantes hacen prácticas profesionales se hacen proyectos en conjunto con Humber así que bueno aquí podrán encontrar esta lista pequeña pero con empresas bastante grandes las cuales podrán aplicar ahora voy a entrar al tema interesante al tema importante todo esto se ve maravilloso ¿cuánto cuesta? aquí vamos a poder encontrar costos de colegiatura aproximados le pueden tomar screenshots si así lo desean para que después lo analicen con la almohada con la familia con quien tengan que hablarlo vienen precios primero de nuestro programa de inglés con fines académicos todos nuestros programas requieren que los estudiantes tengan un nivel de inglés avanzado si no se tiene este nivel pueden tomar un curso de inglés con nosotros que nuestro curso de inglés tiene duración de ocho niveles cada nivel tiene una duración de ocho semanas cuánto tiempo o cuántos niveles necesitan dependerá de cuál sea su nivel actual pero bueno ahí viene el costo por nivel que es de tres mil quinientos setenta y seis aproximadamente esto es por nivel de nuevo luego vienen nuestros certificados diplomas y diplomas avanzados que el costo por año por los dos primeros semestres puede ir desde los diecisiete mil quinientos hasta los veintio mil quinientos dólares canadienses repito por dos semestres después nuestras carreras profesionales que el costo puede ir de veinte mil quinientos a veintiún mil quinientos dólares por dos semestres y nuestros programas de posgrado que el costo puede rondar dentro de dieciocho mil dieciocho mil novecientos a veintiún mil quinientos dólares canadienses por dos o por los dos primeros semestres todos nuestros programas se pueden pagar por semestre, no es necesario que le quiten el año en anticipado, pero cada semestre debe estar liquidado antes de que inicien sus clases de ese semestre, entonces esto es para que se den una idea de los de los costos, para que lo vayan analizando gastos de vida en Toronto bueno, aquí van a poder encontrar un aproximado de cuánto me va a salir o cuánto invertiré o gastaré en poder vivir en Toronto estos gastos que encuentran aquí es por los dos primeros semestres académicos, por ocho meses entonces el costo aproximado de todo incluyendo matrícula, libros alojamiento etcétera, irá dentro de los 29 mil a los 35 mil dólares canadienses ¿de qué depende el monto? va a depender del tipo de alojamiento que elijan va a depender de cómo administren su dinero, de cómo ahorren que no se vayan de fin de semana diario, de fiesta diario que coman en restaurantes caros todos los días, etcétera entonces dependerá de cómo se administren recuerden que todos los estudiantes pueden trabajar 20 horas a la semana mientras estudien esto lo digo porque es muy existe la posibilidad o es factible que puedan solventar sus gastos de vida con el sueldo que ganan pero es un poco complicado que puedan solventar gastos de vida más colegiatura entonces es importante que puedan contar con esta solvencia previa tomando en cuenta cuánto les va a costar el programa para poder iniciar con este proyecto además que para poder iniciar con este proyecto obviamente tendrán que en tema de visado les piden que para el trámite de visa comprueben que tienen suficiente solvencia económica en estados bancarios para poder aplicar a la visa entonces es importante que tomen estos factores en cuenta para la hora de estar planeando sus programas la pregunta del millón la que siempre hacen ¿hay becas? si tenemos becas disponibles estas becas son limitadas limitadas solamente a nuestros programas profesionales a nuestros programas de 4 años aquí van a encontrar tenemos becas desde 4 mil dólares hasta 1.500 dólares anuales de qué depende el monto que se te va a dar dependiendo del GPA o del promedio que hayas obtenido en tus estudios de bachillerato entonces o de high school entonces esto es más o menos la tablita de la cual van a poder ver hay becas casi todas nuestras becas son renovables para los siguientes años siempre y cuando se mantenga el promedio repito esto solamente aplica para nuestras carreras profesionales de 4 años y son becas en automático no tienen que hacer una aplicación una vez que son aceptados y con base a la documentación que proporcionaros se determinará el monto de la beca y se les mandará una notificación vía correo electrónico de cuál fue el monto el cual fue otorgado para ustedes entonces esta es una alternativa y una excelente alternativa para los estudiantes internacionales ya estoy por terminar les prometo que ya estoy por terminar requisitos de admisión solamente una pausa si siguen viendo mis pantallas las diapositivas y si las vemos excelente requisitos de admisión bueno aquí van a encontrar una tabla con los requisitos de admisión generales repito cada programa tiene sus requisitos en específico sobre todo los artísticos hay programas que requieren el portafolio o audición o hacer una entrevista etcétera habrá que revisar el programa que les interesa y ver si hay requisitos adicionales para eso una vez más cuentan con el apoyo de todo el equipo entonces aquellos que quieren programas de pregrado que son nuestros diplomas y certificados de pregrado se requiere un nivel de inglés avanzado que seguimos y estamos recibiendo duolingo todavía para poder comprobar esta certificación con una nota final de mínimo 105 puntos para poder ser elegibles y además de eso todos tus documentos de pregrado es decir historia del académico de high school diploma de culminación de high school estos documentos están en español deberán de ir traducidos al inglés y de nueva cuenta si hay un requisito adicional conforme a tu programa habrá que cumplir con ese requisito extra nuestras carreras profesionales van a requerir lo mismo los documentos de high school nada más que el nivel de inglés que piden es un poco más elevado aquí en tema de duolingo mínimo serán 105 puntos y después nuestros programas de posgrado que es lo mismo nada más que la documentación académica que vamos a necesitar serán los de la carrera profesional y el nivel de inglés es el más alto que aquí va a pedir un duolingo mínimo de 125 puntos para poder aplicar al programa todos estos tienen una tarifa de aplicación que es de 75 dólares pero bueno aquellos que están conectados en esta sesión que están aquí con el equipo de Estoy Union y que hagan su aplicación con Estoy Union este costo de aplicación será totalmente gratis cuando pueden o cuando inician los programas hay tres fechas de inicio septiembre enero y mayo todos los programas inician en septiembre cerca del 75% de nuestros programas tienen fecha de inicio en enero y ya un porcentaje menor tiene fecha de inicio en mayo de nuevo habrá que revisar el programa de interés y poder ver qué opciones tienen tenemos todavía programas abiertos para enero 2024 si quieren aplicar lo tienen que hacer ya para que puedan tener el tiempo suficiente para hacer el trámite de visa así que si tú estás planeando si te quieres ir el próximo año si ya lo quieres intentar es el momento de hacerlo es el momento de contactar al equipo Estoy Union y hacerlo ya porque todavía tenemos programas para enero ya hay programas que se están cerrando ya hay programas que tenemos en lista de espera así que habrá que intentarlo lo más pronto posible y por último y no por eso menos importante por parte de Humber contamos con una opción de alojamiento que son nuestras residencias estudiantiles tenemos una residencia en el campus del norte una residencia en el campus de Lightshire entonces es posible que puedan hacer y que puedan aplicar a nuestras residencias sin embargo están sujetos a disponibilidad entre más rápido apliquen más rápido obtendrán la aceptación si es que son aceptados y hasta que son aceptados podrán aplicar a nuestras residencias creo que con esto hago un resumen en general sobre todo lo que es Humber Canadá y lo que pueden hacer de nuevo una disculpa si es que he hablado demasiado dejaré en este momento de compartir mi llamada mi pantalla y ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas y si no súper súper importantísima la información porque realmente hay mucha tela que cortar como dicen hay muchas dudas hay unas cositas hay algunas preguntas que están dejando en el chat una me parece súper interesante que es el tema de las dobladas de cifras de empleabilidad incluye estudiantes internacionales dentro de esas cifras de empleabilidad sí ok perfecto y la otra es en el caso del work permit el permiso de trabajo de 20 horas a estudiantes es elegible una persona menor de edad de 17 años para poder para poder trabajar y para poder tener el work permit tendrá que ser mayor edad para poder aplicar a Humber no hay ningún problema por la edad siempre y cuando seas estudiante que ya se ha graduado de high school puedes aplicar al programa pero para poder trabajar de forma legal se tiene que ser menor mayor edad exactamente vale perfecto preguntaban también si los estudiantes con diploma pueden aplicar a una extensión de visa para trabajar sí sí todos todos los estudiantes todos nuestros programas que tengan una duración mínima de dos semestres que son ocho meses son elegibles para poder aplicar al permiso posgraduación así sean de pregrado o de posgrado el único programa que no te va a permitir trabajar ni te hace elegible al permiso posgraduación será nuestro curso de inglés pero al final del día el curso de inglés es un preparatorio para que después continúes con tu programa académico sí esa era otra pregunta si los cursos de inglés también son elegibles para solicitar el permiso de trabajo en este caso no desafortunadamente no ni para poder trabajar mientras eres estudiante otra cosa que preguntaban es si el acceso a residencias depende del tipo de certificación que uno esté aplicando no no depende del tipo de certificación más bien el acceso a la residencia va a depender de la anticipación con la que se haga por ejemplo los que están los que aplican para enero las aplicaciones o cuando van a poder aplicar la residencia será en octubre entonces tendrán que hacerlo ser de los primeros para poder alcanzar el lugar no es un tema de credencial o de tipo de certificación que hagan listo hay una pregunta también que nos hacen mucho y es si o sea en el caso de Humber College ellos tienen convenios de co-op para las pasantías luego de estudiar sí el el 79% de nuestros programas ofrecen un work placement que son estos internship o pasantías que tienen que hacer como parte del plan de estudios Humberg tiene convenios Humberg cuenta con una base de datos Humberg cuenta con todo el apoyo para que puedan aplicar y hacer la entrevista y el currículum y todo lo demás sin embargo es responsabilidad del estudiante hacer la búsqueda de esto y tener el internship confirmado no es que Humberg te vaya a dar la empresa entiendo ¿hay alguna otra pregunta? porque veo que en el chat no veo no veo más preguntas no sé si me salté alguna si ofrecen directamente los Pathways si te refieres al Pathway de hacer el curso de inglés para después entrar al programa sí lo pueden hacer directamente con Humberg aunque habrá que revisar el programa de interés porque no todos nuestros programas puedes aplicar sin todavía tener el certificado de inglés entiendo bueno Maru la verdad te agradezco un montón por habernos acompañado el día de hoy yo quisiera hablar un poquito también sobre Study Union lo que hacemos me permiten un momentico compartir pantalla ok si ven mi pantalla allá? Sí, ya la vemos. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, para los que no nos conocen, Study Units es una agencia que tiene 25 años de experiencia acompañando y asesorando a estudiantes para conectarlos alrededor del mundo, Canadá, Australia, el Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, bueno, hay un montón de destinos que se me llevan de las manos ahorita, pero bueno, hemos conectado a un montón de estudiantes alrededor del mundo. Nosotros acompañamos a nuestros estudiantes para que se postulen a educación superior, pregrados, diplomados, maestrías, programas de idiomas, para mencionar algunos, inglés, francés, italiano, portugués, intercambios escolares, programas de verano y excursiones nacionales, también ofrecemos. Básicamente, nuestra propuesta de valor es el acompañamiento que le damos al estudiante desde el momento en que decide aplicar a una experiencia internacional hasta que llega al destino. Nosotros los acompañamos en cada una de sus preguntas, cada paso que estén dando, desde, bueno, la asesoría para la aplicación a la institución, solicitud de visa, pues estamos allí para atender todas las dudas que tengan. Nosotros tenemos acreditaciones internacionales, esto es una foto de parte del equipo porque somos muchísimos más y estamos ubicados en Medellín, tenemos sede en Medellín, Bogotá y Barranquilla, pero atendemos a toda Colombia, o sea, tenemos capacidad para atender a estudiantes de ciudades aleldañas a Medellín, a Bogotá y a toda la costa de Colombia. Quería hablarles un poco de las universidades e instituciones, dentro de ellas el Humber College por supuesto, pues es líder mundial durante 50 años, como decía Maru, pues tienen más de 9300 estudiantes internacionales en 120 países, cursando pues títulos de licenciaturas, diplomas, certificados, pero también les quería mostrar todos los convenios que tenemos en Canadá particularmente. Tenemos convenios con la ILSC, tenemos convenios con el Greystone College, ellos tienen programas académicos y pop también, prácticas laborales, ellos tienen diplomas específicamente en Digital Marketing, Business, Hospitality, en Technology, pues que son las carreras más demandadas y tienen sede en Montreal, Vancouver y Toronto. Tienen horarios de mañana tarde y noche y tienen programas de hasta 130 semanas. Actualmente están ofreciendo una inscripción gratuita para programas de más de 12 semanas. También tenemos el Language School, que también es parte del ILSC, que es un grupo educativo bastante grande, y ellos tienen programas de clases y lectivas de preparación para exámenes programas de inglés, business English, tienen para yoga también, programas de inglés para médicos, voluntariados, bueno, campamentos de idiomas. Igual, pues tienen su base en Montreal, Vancouver y Toronto y, bueno, ofrecen también programas de pathway. Ellos tienen horarios mañana y tarde también en el Language School. Tenemos también el Confederation College, ellos están en Thunder Bay, Thunder Bay es una ciudad que está en Ontario también y está muy cerquita de las limitantes con Estados Unidos, entonces, bueno, es una ciudad bastante accesible en cuanto a costos de vida y, bueno, la Universidad del Confederation College también ofrece programas específicamente en aviación, en negocios, en salud y en tecnología. También tienen bastantes estudiantes internacionales alrededor de 38 países. Tenemos el College Canada que está en Montreal que es bilingüe y ellos ofrecen clases de francés para los que estén estudiando certificados en inglés. Es como un complemento que ellos ofrecen, ellos básicamente sus programas están centrados en el área de la salud y, bueno, tienen actualmente una beca de 10.000 dólares canadienses para un programa de enfermería que en totalidad tiene un costo de 36.000 dólares. Y tienen también un programa de home care assistance que, bueno, es bastante corto, 870 horas y tiene un costo de 19.500 dólares canadienses. También ofrecen la inscripción gratuita para los programas de higher education. Y tenemos a un instituto de inglés que se llama English Path. Ellos están ubicados en una zona bastante privilegiada en Toronto. están súper cerca del Eron Center y del CNN Tower. Y, bueno, tienen una capacidad para 180 estudiantes, tienen maestrías que complementan las clases de inglés enfocados en academic writing, personal branding, conflict management, y, bueno, una cantidad de actividades súper interesantes. Ellos ofrecen también la inscripción gratuita y recogida en el aeropuerto. Y, aparte de ello, están ofreciendo una actividad gratuita para todos los que se inscriban antes del 31 de agosto. Y, bueno, agradecerles muchísimo la presencia el día de hoy. Nosotros, como les digo, tenemos 25 años de experiencia mandando estudiantes para el exterior y, bueno, los acompañamos siempre en todo el proceso que conlleva tener la experiencia. Nosotros les vamos a estar enviando por correo electrónico la información que estamos compartiendo el día de hoy y, adicionalmente, podrán agendar citas con nuestros asesores comerciales y, bueno, atender todas las dudas que tengan. Ah, bueno, preguntaban por acá si había algún contacto de asesor y así. Nosotros les vamos a enviar un correo con la grabación del webinar con muchísima más información. Les vamos a mandar brochures y, por supuesto, las vías de contacto con nuestros asesores comerciales. No sé si tienen alguna dudita adicional o extra. Creo que no. Igual, bueno, nada, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos también contar con su presencia el día de mañana. Vamos a seguir dando webinars. Mañana vamos a hablar de UK y Malta y el día jueves vamos a cerrar con Australia y la verdad que también tienen información bastante interesante. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias Maru por tu compañía, por tu información y tu asesoría. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y que tengan excelente semana. Por supuesto que sí. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!